Hola, soy Alejandra, Secretaria de la Agrupación Allí en Pichiquet, Proyecto Participativo 2017 y se llama Equipamiento Sonrisas de Niños. El sector es Centro Sur. Nuestro proyecto es el número B8. Le invitamos a apoyar por nuestro proyecto. ¡B8, debes votar! ¡B8, debes votar! ¡Porque quiero mi sala más bonita! ¡Vota B8!